Bueno, pues hola a todos, soy Luzu y bienvenidos a un nuevo vídeo Estoy de vuelta en el laboratorio del Dr.Zook, listo para jugar una partida de minijuegos Minijuegos que elegirá la máquina de forma aleatoria Nadie sabe, ni siquiera el Dr.Zook, antes de que empiecen las partidas, cuáles serán los juegos elegidos Así que, bueno, vamos a esperar a que el Dr.Zook aparezca, que ya sabéis que le gusta hacer apariciones así, muy estelares, eh Con musicón, uuuu, ya estamos todos en fila Comienza la música, chicos Ahí viene el Dr.Zook Habéis llegado Tenemos un largo día de experimentos por delante Y a ver cuáles son los que elige la máquina Primer minijuego Uuuu, Whakamob, genial Segundo Breaking Blocks Y tercero Uuuu, Balloon Pop, me encanta Balloon Pop, genial Pues vamos a empezar con Whakamob, a ver que tal se nos da Pero antes, ya sabéis lo que toca para despedir el laboratorio, ¿verdad? ¡Musicón! ¡Waaay! Esto me pone las pilas para reventar a mis adversarios Vamos allá Venga, eh, Whakamob, ya sabéis que es un juego en el que igual tenemos un arco Y tenemos que pegar, es como las ferias, ¿sabes? Que tienes que pegarle a los bichos cuando van apareciendo en los cuadraditos Así que cuidado porque no solo tú les das, le dan todos los demás Y si alguien le da uno, ya es otro que tú no le vas a dar Así que, no sé si me he explicado bien, pero vamos Venga, venga, venga ¡Opa! Ahí ¡Hop! Ahí A ver, vamos, eh Hay que hacer una buena puntuación desde el principio Para intentar puntuar bien para después Vamos Ahí ¡Hop! Ahí ¿Vale? El del fondo Genial A ver, cuidado ¡Uf! Ahí ¡Uf! Aquí me ha quitado ese, pero bueno, no pasa nada Así Ahí ¡Uf! Al final llega un punto en el que ya no sabes ni a quién dar ni nada A ver, cuidado Ahí Cada vez que veis un ruidito es alguien que he dado yo O sea, que esos son nuestros mobs que hemos hecho el waku ¡Uf! Mira ese mini Genial A ver A ver, cuidado, eh Voy a lanzar por ahí Que hay uno que está parado al fondo y nadie lo está viendo Así, genial ¿Vale? Otro más Ahí Vale ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Uf! Ahí ¡Uf! ¡Vamos, vamos! Tenemos que hacer una buena puntuación para luego tener bien la clasificación de cara a las demás pruebas ¡Uf! Que guerra de barcas, además, no se me da muy bien O sea, que ¡Uf! 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 ¡Ahí! ¡Uf! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Que voy primero! ¡Voy primero! ¡Vamos! Voy a ponernos nerviosos ahora Ahí A ver, ahí ¡Al fondo! ¡Vale! ¡Ahí! ¡Uf! ¡Ahí! ¡Vale! ¡Vale! ¡Uf! ¡Ahí! ¡Uf! ¡Al del fondo! ¡Uf! ¡Le he dado primero! ¡Fíjate que bien! ¡Opa! ¡Ahí! ¡Oh! ¡Ahí! ¡Así! ¡Otro más! ¡Uf! ¡Genial! ¡He quedado primero! ¡Hemos quedado primero! Bueno, tenemos más átomos que nadie en este momento Así que vamos a ver qué tal se nos da la siguiente prueba ¡Wonderful! Me ha dicho el Dr. Zuck Gracias Dr. Zuck El siguiente es Breaking Blocks Breaking Blocks es un juego que trata de romper el mayor número de bloques que hay en el entorno Y si rompemos bloques de oro que hay por ahí nos dan dinamita Con lo cual podemos romper más Vamos a tener tres herramientas Así que comenzamos con la tierra que es lo más fácil por ahora Así, 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 así Venga, vamos a poner dinamita por aquí Así, así, así No os preocupéis que no nos hacemos daño, eh O sea que a romper todo lo que podamos Venga, venga, venga Y si encontramos bloques de oro A romperlos porque esos son con los que nos dan a dar más dinamita Vamos, vamos por aquí, vamos por aquí Vamos a intentar buscar bloques de oro por arriba A ver, a ver si hay alguno por aquí Vamos, eh, vamos, vamos Mira, ahí hay uno, ahí hay uno Vamos a correr, vamos a correr Vamos, vamos, vamos con el pico ¡Oh! Vale, genial Venga, 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 venga Así Así Ahí va uno Vale Ahí va otro Ahí va otro Aquí va otro ¡Uh! Ahí Vale, 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 vale A ver, más bloques de oro Más bloques de oro ¡Uh! Voy primero otra vez ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Así, así, así A romper la tierra A romper la tierra Que la tierra es buena Se rompe muy rápido con la pala La pala de poder por otro lado Que no lo he comentado Pero nos han dado la maldita pala de poder Para hacer esto ¡Uh! Esto me emociona mucho Vamos, vamos, vamos Bloques de oro, bloques de oro ¡Oh! Vamos Vamos Así, así, así Tengo dinamita ¡Uh! No me dan, no me la dan ¿Por qué no me dan la dinamita? ¿Ha terminado ya? No Ahí, ahora Tengo un montón de dinamita acumulada Vale, vale, vale Ha sido un momento de la Así raro que ha tenido el servidor Pero bueno Continuamos, continuamos Así 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 Ahí Vamos Vamos Vale Venga Así Venga Ahí Opa Ahí Así Venga Así Vamos Ahí también Y ahora continuamos con la pala A romper, a romper, a romper Sigo primero en la clasificación Oh Hemos terminado Vamos Voy primero He conseguido otros tres átomos para la clasificación Los átomos ya sabéis que es la unidad de cuenta De las clasificaciones del Dr. Zuck Así que vamos con el último Que va a ser Balón Pop Que me encanta Balón Pop Vamos Ya sabéis, aquí tenemos que romper el máximo número de globos posibles Pero hay que concentrarse especialmente en la dinamita y en el oro Que son los que más nos van a dar Así que vamos a por la dinamita Primero la que está aquí más cerca Opa Ahí 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 Vamos ahí Opa No le he dado Ahí Vale, vale, vale A por esos Venga, a por la dinamita Ahí Oh Vamos Venga, ¿por qué no le doy? Ahora sí Y a por el oro que está ahí Lo veo desde aquí Vale, 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 vale Ahí Ahí dinamita Vamos Ahí Vamos Genial A ver, ¿dónde hay más oro? Ahí veo oro Veo oro al fondo Venga, dime que le puedo dar Ahí le hemos dado Genial Otro más de oro ahí, ahí Vale Dinamita Así Otro más aquí Muy bien Veo más oro, veo más oro al fondo Vamos Otro más Genial Otro más por ahí Ahí Uh, arriba Vamos Así, muy bien Otro más ahí Genial Lo estoy haciendo súper bien Creo que voy a ganar los juegos, eh Creo que voy a ganar el laboratorio del Dr. Zuck Uh, muy bien Ahí Vale, más, 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 más Necesito más oro Eso de ahí arriba es oro No sé, no estoy seguro Creo que era lana normal, eh Pero bueno Vamos a buscar más por aquí A ver, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? No veo oro Compañeros, ayudadme No veo oro Decidme dónde está Decid Luzu Ahí tienes Ahí no, ahí sí Ahí no, ahí sí A ver Fuera, 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 fuera Vamos, tengo que ganar esto Maldita sea Voy primero Y voy a haber ganado todas las pruebas Si gano esta Vamos Así Uh, venga Uh, veo oro ahí al fondo ¿Lo veis? ¿Lo veis? Yo sí lo veo Pero no sé si puedo llegar hasta allí A ver Así Uh Uf Ya está Ha terminado Uh, madre mía Hemos ganado Hemos quedado primeros Hemos quedado primeros en todas las pruebas Nunca había hecho esto ¡Qué epicidad! Ahí tenéis Él es el ganador Uh, gracias Dr. Tuck Soy tu hombre hoy Gracias por poner estos minijuegos tan geniales Y por dármelo esta oportunidad Que nadie me había Nadie había querido en mí Espero que os haya gustado mucho el vídeo Si es así, por favor, votadlo Os lo agradecería mucho Y nos vemos en el próximo A esparcerse peches A esparcerse ¡Woohoo! Oh no Se ha terminado el vídeo ¿Qué voy a hacer ahora con mi vida? Que no cunda el pánico Si le pegas a mi careto Que tengo aquí a mi lado Puedes ver el último vídeo que he subido Y además Si le das al botón de suscribirse Que está justo ahí abajo Y es súper sexy Súper amigable Y muy salseante Pues te enterarás De cada vez que subo un vídeo Y así no te pierdes ninguno Y nos lo pasamos bien Y aparecen unicornios de gominola Y algodón de azúcar Y todo es fantástico Y no muere nadie Y los creepers los petan el culo No te pierdes